La raya baja por el cocinio La jipeta fue que fue por aquí pero la jipeta tenía que venir por aquí Eso fue Eso tenía que venir por aquí Eso es lo que yo le digo Mira donde viene Viene por aquí y vende a la universidad Entonces porque él se abre Mucho lo hace Mucho lo hace Mucho lo hace Mucho lo hace Eso es lo que pasó Que ya se abrió después que hizo el techo para dentro de una vez O este muro O el muro es la mitad a mitad El de allá Si El que venga por aquí es por aquí El que vaya por allá es por allá Pero ese es el modo pedal Es por ahí Es por ahí Es por ahí El de allá 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 ¿Qué es el de allá? El de allá El de allá ¿Fue yo lo que yo vi? Yo fue lo que vi Él viene, mira, él viene ahí El otro muchacho Cuando yo estoy quedando A ver si viene la comisa que ya me fue Que me voy a batear Rodríguez Cuando él viene El de la tripeta Se va a meter por aquí Paraguasa, el camión no le dio Tiempo de aguantar ahí, de cruzar lo amarillo Y le dio un fundazo entre la esquina Y la parte completa Eso viene así porque ella se viró allá Ella venía corriendo Yo me mando Se mandaron como tres mujeres conmigo Ay, ayúdame a parar a la guagua Entonces ya cogieron para acá Ahí llegaba un reguero de gente Empezamos, vamos, vamos Hasta que la miramos para allá Se pudo, saque el hombre La puerta no abrió La sacamos de este lado Y eso fue exactamente así ¿Quién tiene que tuvo la culpa? ¿Fue el camión que tuvo la culpa? Ah, yo no soy encargado de tránsito Pero, páramé Si yo voy a defender el camión que tuye derecho Yo sé cómo defender el caso Del de la guagua Porque el otro fue el que le dio para atrás Y el otro reduce, no le da Ah, ok El camión tuvo la culpa A ver si se hace eso Niño, toma, niño Y lo mandó aquí de ahí Ahí Oye, ese camión venía a la ruta de Diablo Ven, ven y frenó Ven para allá Ven camión y frenó Oye, no, no, no No, no, no El de la bolita me dijo Me dijo Y el camión venía a 100 pies Y me voy a traer para acá Le dio para atrás Le dio para atrás Le dio para atrás Allá, allá está Oye ¿Ven el camión? Sí ¿Cómo fue lo que ocurrió? La Gispeta viene delante de nosotros ¿Qué pasa? Que ella va a entrar para la universidad Pero en vez de poner En vez de entrar para la derecha ¿Qué ella hace? Entra a la izquierda Para evadir los pilotillos Que están adelante Y ahí me metió de repente Se mete a la derecha A la izquierda Se lo mete adelante ¿Qué fue el de camión? Yo Sí, entonces Es lo que se le está comunicando a ellos Por ejemplo Si yo veo una velocidad De 40 45 Y esos pilotillos están ahí ¿Para qué son los pilotillos? Es para él reducir Y entrar a la universidad Ahora, él no puede evadir los pilotillos Salir en vía contraria Por allá Sale por los pilotillos Y entra a la universidad Eso es lo incorrecto Por eso fue que se chocó Porque si él se fija De que viene un vehículo detrás Él no sale De su carril Y va de los pilotillos Y se mete a la universidad ¿El camión es de alguna empresa? Sí ¿Cómo se llama la empresa? El choque no fue de que No me hagan para todos Pero la de aquí no salió ¿Y su nombre es? ¡Cricha! 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 No salió Eso es antes No antes No antes No antes No antes No como que el Puede de mi Podcast ... Red Y Y ¡Suscríbete al canal!